¡Gracias por ver el video! ¡Aplausos! ¡Che! ¡Vamos! ¡Vamos, Gaby! ¡Gaby! ¡Vamos, Gaby! ¡Vamos! ¡Bravo! ¡Un aplauso! ¡Che! ¡Un aplauso! ¡Ahí! ¡Vamos! 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 ¡Gracias, Gaby! ¡Comprate una cámara! ¡Tengo, tengo, tengo! ¡Uy, perdón! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias por todo! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias por suerte! ¡Y a ver si se... ...a los chiquitos le da unos buenos fios! ¡No? ¡Gracias! ¡Gracias, Gaby! ¡Facias! ¡Saluditos! ¡Saluditos a la gente ultramarquero! hasta la próxima muchachos nos vemos gracias Gabi